Un nuevo candidato a la gobernación del César se inscribió en las últimas horas ante la Registraría Nacional del Estado Civil. Se trata del académico y jurista Jaime Araújo Rentería, quien aspira a recoger firmas para avalar su candidatura. Dijo que su movimiento se denomina Dignidad Caribe y busca basar su campaña en favor de la salud, educación, trabajo y derechos humanos. El eje central es un tema de derechos humanos, es un tema donde la gente puede confluir a través de esos derechos. Usted puede pensar en una cosa y yo puedo pensar en otra cosa. Usted puede creer que el régimen presidencial es el mejor o que el régimen parlamentario es el mejor, pero independientemente de eso, usted, sus hijos y mis hijos necesitan una escuela para educarse. Necesitamos que los jóvenes de todas las ideologías tengan oportunidades de trabajo. Entonces por eso nuestro eje son los derechos humanos para todos. Muy fácil, nosotros tenemos una propuesta de derechos humanos, queremos que los cesarenses tengan el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a la educación, el derecho a trabajo, que se acabe la discriminación contra las mujeres, contra los diversos sexuales, contra nuestros raizales. Es una propuesta donde caben todos los cesarenses y donde aún respetando diferencias fundamentales podemos coincidir para que todos tengamos agua, tengamos luz, tengamos buenos servicios públicos. Esa es nuestra preocupación. Atacó a la clase política del Cesar, que durante un largo tiempo se ha venido robando el presupuesto que se ofrece para salud y educación. Nuestro objetivo es muy simple, nuestro objetivo es lograr primero la reunión de todos los sectores democráticos. Nosotros estamos en el proceso de convergencia, estamos invitando a los compañeros demócratas que hagan parte de este proyecto, pero también le estamos mandando un mensaje a los demócratas de otros sectores, porque sí creemos que hay demócratas en el Partido Liberal, en los partidos tradicionales de Colombia, y creemos que con todos esos sectores hay una oportunidad de rescatar el Cesar, de rescatar a Valledupar y de hacer un gobierno para que todos podamos vivir mejor. Jaime Araújo Rentería busca aglutinar los sectores alternativos y gentes independientes que no están de acuerdo con las prácticas políticas que ejercen los mandatarios actuales. Es por firmas, es cierto, ayer hicimos la inscripción ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, de nuestra candidatura a la gobernación, vamos a salir a recoger firmas, vamos a hablar con las personas, pero lo más importante es conocer sus problemas, conocer cuáles son sus posibles soluciones, pero eso no quiere decir que si hay una gran convergencia democrática donde estos sectores democráticos quieran ellos avalar nuestra candidatura, también lo aceptaríamos.